La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A mí me gusta que quede súper duro, para que resista, para que la gente que la compra, pues, le sirva de algo, ¿no? Que al primero ya se rompió. Me llamo Caridad Martínez Arena, tengo 81 años, soy de Minatitlán, Veracruz. Por alguna razón yo llegué aquí a Guadalupe, empecé, yo no tenía idea de vender en un mercado ni nada, solamente que pasé y vi muy muerto al mercado y digo, pues, este, esto está muy muerto, voy a entrar a ver qué hay. Y fui a la administración a ver qué, cómo podía yo hacer para tener un puesto. Me pusieron problemas, pero volví como al mes y luego me dijeron, este, ahí hay uno solo, ¿quiere verlo? Le digo, claro que sí. Me dieron la llave y le digo, oiga, está muy bien, ¿le gusta? Sí, sacó la llave y me dice, el puesto es suyo. Pero entonces, pues, agarré por el lado de la piñata porque también estuve en Ensenada y también no tenía cómo. Pedí ayuda que me dijeran dónde comprar papel y dónde comprar cosas y me puse a hacer piñata. Yo tengo 35, 37 años haciendo piñata. Es la única forma de subsistir. Yo no sabía. Yo la... Una señora accidentalmente me preguntó que si yo sabía quién hacía piñata. Entonces yo, sin saber, le dije, ¿cuánta quiere? Yo se la hago. ¿A cómo? En ese tiempo, ¿no? A 15 pesos, hace quién sabe qué tiempo. Pues a la señora le pareció bien. Y de ahí, por la misma necesidad, por ahí me fui. Para la fiesta de sembrina, hacía Santa Claus, hacía Hombre de Nieve, árbol, por ejemplo, cónico, con muchos hoyitos y un foco adentro. Como para lujo. El año pasado hice de varios picos, igual le metí una conexión, porque también le hago a los alambritos esos y vendí piñatas con luces. Y han venido personas que compran el carrusel y dicen, ¡ay, está tan bonita que no! La vamos a querer romper. Empezando es periódico. Esa se puede decir que es el alma de la piñata. También uso la cartulina y ya el periódico se encarga de darle la puerta. Estos piquetitos son para pegarse en el globo, que es la base, con tiras de papel, con engrudo, harina, con agua. Y luego viene lo demás, vestirlo, ir poniendo un color bajo, un color fuerte, ir combinando los colores. Porque para mí es la base del colorido que lleva, es la forma de transmitir a la gente. Este, puede de engrudo, harina, y ponerla a la lumbre, hervirla, y ponerle muchas ganas. Más que nada, para ver, vino un niño como de 12 años quizás, y me dijo, ¿qué cuesta la piñata, chica? Le digo, vale 65, ¿y doble? La quiero más grande. Le digo, pues te cuesta el doble. Es que estoy arreglando mi cumpleaños, voy a cumplir años, y quiero una piñata. Le digo, bueno, ¿cuándo va a ser? Ya me dijo. Le digo, bueno, cuando ya vaya a ser tu día, viene, y yo te la voy a regalar. Le hice una grandota, grandota, que se tuvo que echar acá para llevársela así. Pero feliz. Sí. Hace como cinco años yo las daba a 75 pesos. Y por la, no, la carencia de la vida es una que me daría más, más, este, más manera de poderle subir el precio, porque está comprobado el precio que hay en el mercado. Más sin embargo, la gente le regatea, y ahora las doy a 65. En vez de subirle, ahora le bajo. El caso es que se vendan, porque, pues, ese es el propósito. De que si no vendo, no como. Una vez una persona, se le, no supo mi, mi nombre, y dijo, señora piñata. Pero sí me da gusto, porque me van a recordar. Cuando yo era niña, y aún cuando yo era grande, me gustaban mucho las piñatas. Ver que lo demás, y pasaban a pegarle a la piñata amarrado, era divertido. Yo digo que la persona grande no deja de ser un niño, porque son momentos que no se olvidan. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.